Por fin, Luminate tiene su skin. No oficial, pero tiene una. Esta creo que es la mejor foto que pude ver de él, del video de Lolito. Lo que más resalta, aparte del color ciano, la verdad no estoy seguro si es ese, es el degradado de las aletas y el cuerno que pasa de un celeste neón a un azul neón. Reluce bastante en partida. También hace referencia al dibujo original. Algo que Lolito no se dio cuenta eran estas manchas negras, que en realidad sí las tenía en el dibujo original, y también las tenía en la cola, las cuales difícilmente no logré terminar del todo, porque sería demasiado tiempo hacerlas exactamente igual. También creo que saliendo el cagrejo gigante tuvo un bug, pero la verdad no entiendo cuál. Creo que sí se deformó un poco, no sé, el cráneo tal vez. Lo que más me encantó fue que las escamas se hicieran verdes. En vez de color ámbar. Sí, se ve hermoso de esos colores. Muy buena combinación, la verdad. Bellísimo. Y luego pues se hicieron de color negro. Pero igual, el verde sí le queda súper bien, combina bastante. Claro, negro en vez de rojo. Y luego de eso creo que ese es un detalle que Lolito no tomo en cuenta. Bueno, no, se olvidó de verlo. Si preguntan cómo va el luminante pastelino, ya estoy grabando el tutorial. Sí, porque va a ser tutorial afortunadamente. Ciertas partes tal vez no las grabé como cómo hacer el cuerpo, pero de ahí sí. Sí, porque el cuerpo es algo más fácil. Es como hacer un gusanito y ya. Pero hablando de eso, ¿por qué se ve tan, cómo puedo decirlo, tan desgastado? Es porque en plena grabación se cayó mi celular encima. Y por esa razón se ve tan arrugado. Claro que, si te das cuenta, solo en la cola. Y por ello ahora solo me falta hacer la mandíbula inferior y estaré subiendo el tutorial. Gracias. Y luego haré la destructor de mundos. En el video afortunadamente pudimos apreciar, creo que de dos a tres explosiones. De las cuales creo que esta fue la que más voy a disfrutar. Ver a Lumia en esa posición, como un embrión. Aunque no pudimos ver la versión enemiga, creo que solo una vez. Pero si más no recuerdo se vio igual que... Igual que no, igual que el luminado original. Y sí, di este detalle que no se hicieron cuenta. Que el degradado decían, sí estaba en el dibujo original. Más esa mancha azul. Me encantó como han quedado las motas, no sé cómo decir. Lanchas negras con celeste. Y me alegro que no se haya pasado eso al original. Porque si no, para hacer a Lumia teplastina con ese... Esas manchas, uff. Trabajo, prefería pintarlas que hacerlas. Un error al cual no noté y desafortunadamente pasó fue que... Lo del color Sian del cuello y la cabeza estaba... No estaba de acuerdo al cuerpo original. Y el tema de los ojos, que es algo que también pasó con el Godzilla Earth. Que no sé dónde están. Sí los modifico, pero no sucede como espero. Bueno, espacio publicitario. Soy José de hace 10 minutos que editando el video se dio cuenta que... No sé si se dan cuenta que es como una media luna. Que esa media luna es el color que yo le puse en realidad. Pero por alguna razón no quedó y se pintó de celeste. Que luego de mi intervención ya verán a qué me refiero. Quisiera hablar así todo el video, pero... Así como dije en el año nuevo que no se puede porque haría mucha huella en mi casa. Ahora sí continúen con los juegos del pasado. Gracias. En este caso podemos ver que el ojo no es de... Bueno, en sí era de ese color que la verdad hasta ahora no sé qué es. Creo que es un celeste... No sé. Pero igual... Y por eso se pintó de color celeste el ojo. Lo cual no debería ser. Pero aún así le quedó bien. Un dato que sí no pude pasar fue que... No sé si se me dieron cuenta, pero Luminite tiene cuatro brazos. Para entender que me entiendan. Cuatro aletas. En una sola. En una sola parte de su cuerpo. Claro, eso era en el dibujo original. Que no se pasó. Por lo que no puedo dibujarle dos pares de aletas. Si es que en realidad tiene una porque quedaría mal. Bueno, luego ese tema estuvo tan difícil de encontrar. Como para ser un skin tú necesitas... Tener buena interpretación de imagen. Para saber en qué parte estará cuál. Me tomó mucho tiempo interpretarlo. Y por ello... No pude darle esos detalles grises que tiene en las aletas. Otro error que... Este es un poco gracioso. Que en el talle de la pancita... Tiene como una especie de línea de cicatriz celeste. Que fue un error mío. No sé de dónde salió la verdad el celeste. Pero igual... Se ve bien. Como si hubieran hecho una operación. Además hoy se cumplen dos años desde la salida de Leo. De Leo Lilo Prorodón. Messi. No por nada la cría se llama La Pulga. Aún no puedo subir las versiones Word. Por eso está pixeleado. Y es porque... Hice un trato con Lolito. En el cual... Si yo hago todas las versiones Word. De Evolution a Word. Él subiría un video a su canal. Por ello... No puedo traicionarlo y subirlas al mío. Solo puedo decir que ya tengo de Leo. De Nessie que ya lo han visto. De la B-Shark. De Sharjira. De Alan. De Moby Dick. El Kraken. En resumen. De Snappy. Hasta el Kraken. Ya tengo al Tiburón Fantasma en proceso. A la Recife ya lo tengo hecho. Y al Mako casi. Aunque me dijo que no haga los que ya están en el juego. O refiriéndose al Tiburón Tigre. Y así. Así que tomando eso en cuenta. Y al Mako lo voy a dejar. Y no lo voy a continuar. Pero eso sí. Me faltaría hacer a Lumnet. Y a todos los especiales. Excepto al Robo Shark. Y la verdad es que. Como tengo que. Hacer cosas en mi familia. Que tengo que ayudar en la casa. Más. Más las skins que tengo que hacer para Lolito. Que. No. No me toma mucho tiempo. O al menos eso creo yo. Pero el tiempo que tomaría haciendo las versiones War. Ahora las tomo para hacer las skins. Si ustedes están ansiosos por verla. Podrían convencerlo a que suba. Un video reaccionando a las que ya hice. Para que luego por cierta cantidad de likes. Yo haga a los especiales. Si logran convencerlo. Les agradecería un montón. Dejándose de lado. Continuamos el tema. Ahora. Tal vez podría crear una teoría. Que. Es como Alan es el color de mundos. Que. A todos les gusta. Ese tiburón. Pero. Hay una versión naranja. Y una versión morada. Y. Si vieron. Una salió antes que la otra. Y otra era parte del menú de carga. De todas formas. El público los aceptó bien a los dos. Con este skin. Quiero decir que. Luminate. Los cambios. Los adoro. Me encantan. Los cambios. Originales. Este no. La skin. Solo la hice porque. Como estamos en el tema del skin. Pues. Yo dije. Que skin. Quisiera ser una skin a Luminate. Y de todas las que se. Se me ocurrió a la mente. Pude hacer un Luminate semáforo. Que también. Si fuese. Fuera buena idea. Fuera rojo. Amarillo. Y verde. Bueno. Ámbar. Pero igual. Y. Creo que sería mejor llamar a este. Luminate beta. Como skin. Ya que. Este fue la versión. Hace referencia a la versión. No original. Como puedo decirlo. Del primer dibujo de Luminate. Acredito de nuevo. Que con eso no quiero decir. Que los cambios no me gustan. Me encanta. El detalle. La oricalcita. Que. De ser un maco. Pasa a ser un celacanto. Y esos tonos morados. Que tiene. En cierta parte del cuerpo. Le queda súper bien. Ningún cambio me desagrada. Cuando me. En la entrevista. Me preguntaron. Si algo me desagradaba. Me recuerdo. Lolito. Yo dije que no. Porque. Tampoco puedo hacerme tan exigente. Mi tiburón está en el juego. Es bellísimo. Y hermoso. Me gusta. Que mantenga su forma. Y su cuerpo. Como es en el diseño original. Y nunca dejaré de estar tan agradecido. Por ello. Así que. En resumen. Solo fue porque. No. Tenía otra idea más. Para hacer un skin. Para Illuminate. Y que en realidad. Mil veces prefiero. Quedarme con el original. O sea. El que está en el juego. Oficialmente. Aprovecho de nuevo. Esta vez. Que esto no se pudo hacer. Sin la ayuda de Lolito. Porque. Yo le paso el skin. El. No sé cómo será. Pero él busca la forma. De que esta. Entra al juego. Y me divirtió mucho. Saber que. Es una otra forma distinta. De ver a Illuminate. Que. Ni sea. Ni mejor. Ni peor. Solo. De diferente al original. Así que. Eso está súper bien. Gracias. Gracias. Hungry Shark. La verdad. Por esta oportunidad. Jamás dejaré de agradecerte. Porque. La verdad. Hasta ahora. Siento que. Lo que han hecho por mí. Es algo inolvidable. Que jamás debo olvidar. Taels.